ya 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 qué tal los clientes y amigos del rat y nuevos días sergio díaz su presentador y bueno el día de hoy seguimos hablando de bolas bolastos y el día miércoles entonces nos pedimos ustedes van a creer que mágicamente apagamos se juega un vídeo y ahorita ya es otro así como lo mismo y me con el serpiente pero no ya pasaron o si es el mismo pero entonces tenemos a nuestro nuestro invitado les digo que es una de las presentaciones chidas que se hacen bolita y todo tiene un año no está padre la ventaja de tener machos yo creo que como que los creces un poquito más chiquito es decir pues un poco más chicos y más lento entonces puede ser este tipo de cosas porque con una hembra de un año pues ya no podrías no pero bueno véanlo está súper padre este está bonito respuesta para el vídeo pasado qué fase es la fase es un pai no es un pai pai piet como gustes ponerlo lo digas de hecho la ley gramática te permite que digas piet es un pai va este estamos hablando de bolas y vamos a ver un poquito más o menos de fases y yo les puedo decir que hay una clasificación que yo tengo se los voy a comentar para hacerlo más es mucho más fácil que me comento con los que me encargan oye quiero comprar este todo por precios y lo que se va no entonces dentro de ello tienen que haber fases que son muy comunes con comunes me refiero que son como los combos más sencillos que llegan a sacar o sea que siempre va a haber ese cuando los creadores llegan a buscar qué es lo que voy a crear de repente buscan y dicen voy a buscar un pai no bueno no un pai sino un bola blanco un bola 8 y dentro de ese bola 8 tú vas a meter a lo mejor 10 parejas que tienes que te van a dar ese producto del bola 8 pero va a ser uno se la posibilidad de sacar un bola 8 porque es una entre mil por cada por cada cruza entonces vas a generar muchos nominales no y pues entonces esos nominales son de las fases más bajitas son animales que te vas a encontrar ahorita en tres mil quinientos cuatro mil pesos por muy caro que está el pastel este que están los spiders todo este tipo de ejemplares que si hay muchos no y sobre todo tiene que ver con el hecho de que son co dominantes o dominantes qué quiere decir esto es que en la cría a fuerza se va a presentar no o sea siempre va a ver son de de combinación muy sencilla y te van a salir en la siguiente les voy a explicar algo muy rápido al si quieren hacemos el viernes empezamos con los sistemas se clasifica en f1 f2 f3 y f4 y f1 es como la generación por decirlo así son los hijos no yo junto un país con otro país y entonces me van a seguir país no obviamente pero van a ser f1 pero de repente a lo mejor en el recesivo que es en donde estaba el el genotipo perdón en el genotipo este es el fenotipo y genotipo recuerden que es lo que está atrás de lo que se esconde no entonces en el fenotipo que es en la parte de abajo los jets exactamente pues a lo mejor venía cualquier otra cosa como el albino entonces en f2 posiblemente me vayan a salir los padres albino pero saber hasta f2 o a lo mejor hasta f3 entonces tengo que pasar tres generaciones que más o menos llegan a ser hasta nueve años para un f3 no por eso es que llegan a tener un precio mucho más elevado y no es tan fácil sacarlos pero así es como lo llegan a clasificar entonces hay animales que se ven bonitos pero son de que salen muy fácilmente entonces van a ser baratos y todo mundo lo está sacando y se está metiendo ahora recuerden que cuando nos vamos a una línea de trabajo oa esto se refiere con una línea de trabajo un criador cuando tiene una línea de trabajo es porque va a trabajar en esas efe a través de por eso es que los precios llegan a ser tan elevados en maiceras eso es ejemplo súper fácil porque todos son recesivos o sea hay seis dominantes o co dominantes más bien que te toman el trabajo pero todo lo demás es irte a f2 mínimo para sacar algo y les digo mínimo son tres años por cada efe tres años y medio cuatro tal vez no pero bueno ese es el punto entonces estamos hablando de que hay una clasificación esta clasificación que yo tengo es para las las sencillitas las bases en las fases sencillitas que van a ser de cuatro mil quinientos pesos hacia abajo después de ahí ya vienen fases que o sin la combinación de fases que ya son de término medio que más o menos van a estar en precios entre los cinco mil pesos y los diez mil no que lo mejor ahí sí podemos meter a este pequeño vale pero igual que son de un solo combo pues es una segunda es una significación es que es un solo fenotipo perdón que se va a presentar y lo vas a seguir sacando en f1 sólo que no es tan popular no no bueno más bien no está tan quemado digamos no está tan fácil de sacar y no cualquiera lo tiene no llegan a ver como tres sino la posibilidad que llegue a ser un poquito menos cosas así por el estilo que las que influyen y en esto pues nos podemos nos podemos encontrar a los este los lucy a los puma cosas así por el estilo que ya hay ya se pueden sacar pero complican un poquito más la este la fase no es entonces si más o menos pueden llegar a estar ahí vamos a cambiar de modelo no quiere decir nada y ahí mismo vamos a entrar en una este en una pausa esta línea que está aquí también es por bonita nos lo prestaron chéquenle y eso es un combo esto aquí ya hay tres genes presentes entonces ponle ese perdón sí 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 la luz encima hay tres genes presentes y vamos a ver quién se la sabe el viernes voy a aclarar qué fase es mientras porfa ustedes pueden poner en los comentarios ahorita mismo si saben qué fase es o creen que saben qué como qué fase es y la otra es de una vez denle like el vídeo compártanlo igual si quieres ver el video va vuelve a poner la luz chéquenle vean la cabecita está muy bonita tiene colores muy como como cafecitos como 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 capuchinos está súper padre tiene súper carácter también trae boncilla y va tenemos que empezar a crecerle ya un poquito más para la próxima temporada pero bueno entonces este ya saben denle la que el vídeo compártanlo igual si no es si estás viendo el vídeo no te o sea no te has suscrito pues porfa suscríbete porque nos sigues bastante suscríbete y darle a la campanita ya sabes para que te muestre todas las notificaciones de los vídeos que estamos subiendo el vídeo del lunes fue hablando de bolas estamos presentando otras cosas más sencillas generalidades acerca de y este ya estamos hablando un poquito más específico de fases y como de criar va y el viernes vamos a estar a las cuatro y media en el directo en vivo como le quieran decir cuatro y media de la tarde horario méxico centro hay chequen ustedes más o menos para cada país y vamos a estar resolviendo dudas hablando de esto y todo todo lo que ustedes quieran saber sobre las bolas y les voy a responder qué fase es esta serpiente va entonces seguíamos que tiempo entonces seguíamos es la etapa digamos la clasificación la segunda clasificación no la de las serpientes que están ahí entre los cinco mil los diez mil pesos hablando de bolas y ya les dije qué tipo de animales va a ver y después de eso viene ya una súper clasificación ya se vienen animales de 10 mil pesos hacia arriba 12 mil hacia arriba y por lo general estos animales ya son combos muy complicados de sacar no ya traen un puma hielo o sea más cosas así más complicado ya no está tan fácil llegar a sacarlos y ya no estamos yendo a fs lo que les explicaba a un f3 para sacarlos ya se trabaja sobre una línea está sacando animales específicos entre comillas porque a lo mejor lo que puedes hacer es comprar esas f2 no esas f3 pero bueno ya vas dirigiendo y produciendo una línea ya te vas conociendo con ellos ya trabajas con fire y orange dream orange dream perdón y se los vas juntando y va sacando y entonces te va a salir una de cada 50 huevillos que se van a poner entonces ya son animales más trabajados no es tan fácil y la verdad es que se ve mucho atrás estos combos se ve mucho el trabajo del criador las ganas de tenerlo obviamente son muy caros porque pues imagínate cuánto valora imagínate cuánto vas a dar un producto entre comillas y el producto por un animal en el que has trabajado este cerca de 12 años lo digo producto por el general no no porque me la quería los de 12 porque hay son un producto no ya saben que aquí estamos a favor de que los animales y lo trate como eso como animales sino como producto pero bueno hay que decirlo así cuánto le vas a poner a algo que te tardó 12 años no en llegar a ello este todo esto entonces es más complicado los creadores así trabajan tú vas en específico por ver cierta coloración ciertos tamaños cierto carácter dentro de tu animal y entonces vas a trabajar una línea directa hay otros que pues nada más reproducen por contar y ya pero pues hasta ahí no pero bueno esta es la otra clasificación que les decía son como la que yo tengo para cada uno de estos animales entonces así es cuando me dicen a mí hoy es el que consigue un bolas y qué onda tengo estas clasificaciones les doy los precios todo que quieres a no sabes que si la neta me quiero uno de fase sencilla no de fase básica bueno entonces ya vemos y empiezo a buscar qué es lo que se puede hacer el que tenga más cómodos o más cómodos para ti que eres el dueño de mascotas ni te va a beneficiar te va a perjudicar a ti lo único que te perjudica es el fenotipo como tal tú vas a ver esto y dices quiero esta serpiente porque estoy viéndolo estoy yo estoy aquí presente y es la que me gustó por lo tanto quiero estas coloraciones con este tipo de patrón para mí vale cuando te vas a la opción de que yo quiero crear y para crear tú tienes que tener una pimps y para tener una pimps tienes que tener más de 18 años y tienes que tener ya un trabajo serio o sea no estoy dedicando a esto o tienes mucho dinero tienes un trabajo que te permite estar volgado y todo y estás dedicándote al hobby como tal entonces también vas a empezar a ver como un criador que es diferente quieres llegar a eso quieres llegar a ser creador también tienes todo el derecho del mundo adelante nada más que si hay ciertas reglas y una de de ellas es que por lo menos hayas tenido una serpiente y la hayas llevado porque no es tan fácil no hay por todo esto pero bueno otro tema lo hablaremos en otra ocasión por el momento por el momento les muestro macho hembra dos años un año diferencia de tamaño y todo más o menos esto debe estar por ahí los tres mil cuatro mil pesos que les decía y esto está alrededor de los diez sale entonces ahí chequen 10 11 12 o algo así no pero bueno chequen ustedes para que también vean el punto de esto es que ustedes les gusta el animal yo voy a comprar una mascota voy a comprar un compañero para mí voy a comprar algo que esté así este entonces me fijo en otras opciones si la fase es importante si yo quiero ver la coloración yo quiero un animal así entonces esto es lo que yo quiero comprar pero realmente los jets o otras cosillas que sean machos reproductor y tal no me va a importar son puntos que más en los cuales se va a fijar más un criador que yo que lo quiero como para mi mascota vale es nada más como el punto a aclarar este este ya no se hace bola ni a patadas bueno leves se agarra y este si todavía lo vieron que estaba haciendo brita ya salió un poquito más tiene como huesitos y todo pero bueno cada día ya depende de otros este de otras circunstancias estos panoramas qué más les puedo decir pues bueno en general esto es todo lo de las fases que tengo que revisar yo como comprador cuando quiero una mascota pues es eso no más realmente la mascota simplemente ve que te llama la atención del animal que te gusten los colores y que estés dispuesto realmente a pagarlo este ahora sí que como dicen es para conocedores entonces como cuando dicen eso de conocedores es para clientes digo es para criadores para gente que está en el hobby más más metido que ya tiene colecciones y todo y bueno es diferente la proximidad y el acercamiento y lo que quieras llegar a hacer nada más será claro eso no me queda más que decirles que nos vemos el viernes viernes 4 y media de la tarde nos vemos este viernes que es porque va a ser 23 27 28 creo que es 28 29 no me acuerdo hoy es 23 28 28 29 el viernes 4 y 30 de la tarde de agosto del 2020 por si están viendo este vídeo en otro momento y para seguir no con esto de la discusión de o plática para que no se metan mal en la discusión plática sobre seguimos hablando sobre bolas vamos a hablar de bolas 2 sale entonces ya saben se agradezco bastante suscríbanse por favor que nos siguen muchísimo denle al que olvidó porque yo sé que les gustó bastante estar con estos animalitos este y pues ya sería todo ya saben que yo soy sergio 10 suscríbanse y compártan los los quiero mucho que estén bien bien